Bienvenidos amigos, llegamos a Baseball Tips. Desde adentro del Zarape, los mismos jugadores de Zarape nos explican cuáles serían tres tips, tres recomendaciones para mejorar algo en tu mecánica de juego. Hoy tenemos a Mario Mesa. Mario, bienvenido a Baseball Tips. Inauguras la ascensión, ¿qué se siente? Nada, contento, gracias por tomarme en cuenta para ayudar a la gente. No, pues cómo no, un tipo prospecto, que además ha demostrado con eficiencia, al contrario, gracias a ti. Mira, no venía preparado, pero traigo aquí una bola, nuevecita de Liga Mexicana. Tú nos vas a decir, vas a elegir tres tips que le vas a dar a la afición, o a algún jugador amateur, o a un niño, para mejorar su mecánica de picheo. Así que adelante, te sostengo el micrófono y la cámara es tuya. Se le puede aplicar a... para poderte llegar a tirar strike. Creo que lo que yo hago es siempre mantenerme cerrado. Tratar de que mi cadera al último gire conjunto con mi brazo y que llegue un conjunto y poder soltar la pelota al frente para que la bola vaya a un lugar donde yo quiero tirar, donde me pido en el picheo, tratar de tirarlo ahí. Que sería... pues venir y... Yo siempre trato de... de tratar del brazo izquierdo, tratar de... de que salga enfrente a mi cara para poder terminar el... el brazo. Ahí van dos tips. Lo de la cadera y tu brazo izquierdo. El tercero. El tercero sería siempre quedarte atrás, tratar de... de no irte antes, de que tu... tu pierna de apoyo siempre esté atrás, por eso te digo de la cadera. Yo, por ejemplo, yo... yo giro un poquito la cadera para que... me trate... siempre trate de... de quedar aquí atrás y ya no me voy a llegar y chicotear el brazo. Para que llegue el brazo, llegue al frente y chicotearlo. Tres tips de Mario Mesa. Primero, la cadera. Buena estabilidad. Cuidar el... el torno para tener un mejor comando. El equilibrio... Segundo, el equilibrio que te das con tu brazo izquierdo. Siempre adelante para saber que la bola va a caer donde esperas. Y finalmente, sería la mecánica donde quedarte atrás para que el chicotazo del brazo también te asegure un buen lanzamiento. Con estos detalles seguimos descubriendo el mundo del béisbol y sus pequeños detalles que están haciendo una variante con cada uno de los especiales que estamos brindando para ustedes. Sigan con nosotros en el canal de casa, el canal del béisbol. ¡Sigan con nosotros! Si, se entonces en final, se han quedado aquí en el canal. ¡No! No, 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 no! No, no, no. No, 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 no... No, no, no... No, no, no. Opa лесa por el auquel ojo no..